Música Mira bien lo que hacemos los dos Siempre peleando así Si después vamos a sonreír Besarnos mucho más Para que acabar este amor Amor que es nuestra vida Para que destruir la ilusión Y hacer nuestra separación Sufro yo Y tú sufres también Por cosas sin razón Y el amor En momentos así Muere un poquito más Y al morir Sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Y al morir Sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Mira bien lo que hacemos los dos Siempre peleando así Música 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 Gracias por ver el video.